¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Quique Esparza y me encuentro con Alex de la Madrid porque ha empezado el año con el pie derecho, con dos proyectos que, pues, uno por lo menos ya es súper exitoso, la gente se lo chutó el primero de enero, el 2021, todos los episodios de Monarca 2, me incluyo, yo me devoré la serie, pero también va a estrenar, o ya estrenó, un melodrama que se llama ¿Te acuerdas de mí? que también está muy interesante. ¿Cómo estás Alex? Muy contento de saludarte, Quique, espero que estés muy bien, que todos los tuyos también estén muy bien, y como dices, muy contento, y sobre todo los agradecimientos en estos tiempos se multiplican por mil, ¿no? Exactamente. Sí, 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 muy contento. Exactamente, porque ahora justo con la nueva realidad, pues, tener trabajo y tener éxito, pues, ya es un privilegio, ¿no? Así es, y que así siga siendo, y pues, seguir en la lucha, también parte de la aportación en tiempos difíciles, pues, es esto, ¿no? Que estemos trabajando, tratando de hacer las cosas bien, con las medidas necesarias para que las cosas salgan bien, pero estoy muy contento, la verdad. Antes de preguntarte sobre Monarca y sobre el éxito que ha sido, quiero que me platiques de este proyecto que recién comienza en Televisa, ¿no? Fueras de mí, pues, es parte de este contenido renovado que ofrece la televisión abierta, ¿no? Donde las historias son como más humanas, donde nos podemos identificar mucho más, no que el villano es villano y nada más, o la buena es la buena y nada más, ¿no? Pues, lo dijiste muy claro y mejor explicado, no hay. La verdad es que estoy contento de hacer un melodrama clásico, la verdad, pero contado, creo que las historias están, nada más es la manera de cómo se cuentan, y pues, creo que lo están haciendo muy bien. Carmen Armendariz tiene muy buen gusto, sobre todo, para escoger a sus directores, para armarse de un buen elenco, y sobre todo de una buena historia que, como dices, está complementada con los personajes, de cómo los escribieron, de cómo van entrelazando las historias, tienen un vértigo y una velocidad mucho más interesante para el público, ¿no? Las cosas no se detienen tanto tiempo para esperar a que vuelvan a pasar, sino ya ayer en el primer capítulo ya vimos de todo, ya vimos que se enamoraron, que cortaron con sus parejas, que se conocieron, y entonces, así va toda la novela muy rápido, muy contento de el equipazo que se juntó para contar esta historia, y estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho porque nos hacía falta, nos hacía falta volver a conectarnos con eso que es el melodrama mexicano, que durante tantos años nos puso la bandera tan en alto, ¿no? Hay que retomarlo, como dices tú, actualizando muchas, muchas de las cosas y dándole más herramientas para que esto se luzca, con una fotografía más bonita, unas locaciones preciosas, y pues para ver cosas bonitas en la tele. Claro, que luego mucha gente en la actualidad lo critica por el tema de la farsa, tal vez, ¿no? O esta sobreactuación, pero pues también es como la materia prima que ha funcionado para, o que ha servido para desarrollar otros proyectos que actualmente se pueden ver en televisión, ¿no? O sea, es como parte de nuestra historia, ¿no? Parte de nosotros, de nuestra idiosincrasia, y que, como siempre bien dicen, la realidad supera a la ficción, ¿no? Somos más melodramáticos en la vida real, y somos más farsi, que hacemos cosas de chiste, como lo podemos ver todos los días con nuestros buenos políticos que tenemos. Entonces, creo que siempre nos quedaremos cortos con tratar de abordar un poco la realidad, pero lo que sí podemos hacer es un buen entretenimiento para la gente que está metida en su casa, que tal vez no tenga la posibilidad de tener alguna plataforma, y que lo que lo pueda conectar con la inspiración o con una historia bonita, lo pueda ver en la televisión abierta. Claro. Oye, mencionando sobre lo que le sucede a los personajes, ¿no? Y como ya las cosas, pues, ya no te tardas una semana en enterarte qué va a pasar con los protagonistas o con los demás personajes, pues a tu personaje le pasa también de todo, ¿no? El pobre sufre ahí el desamor, pero luego el amigo, la novia se enamoran, ¿no? Y él ahí está como en medio, ¿no? Es que les pasa de todo. Por eso te digo que lo que dijiste fue muy bonito, porque los personajes son tan humanos, en donde también los buenos se equivocan y los malos a veces también la riegan, ¿no? No gana el bien, el mal, por encima de todos, ni... y la mala tiene una historia y el bueno tiene una historia, pero aquí se van cambiando los antagonismos dependiendo de los errores de cada quien, ¿no? Sí hay gente que está padre porque tiene esta cosa como de thriller, ¿no? Como de suspenso, en donde el espectador es cómplice de la historia porque el espectador sabe más cosas que los personajes. Entonces siempre ibas con el... ¡Cuidado, no estás ahí porque te van a matar! Y entonces empiezas a generar como una empatía muy padre, empiezas a jugar también junto con nosotros y ya la vas a ver porque se pone muy buena. Y a partir de toda esta semana y lo que sigue, de repente empiezan a pasar cosas. Es más, yo la leí, me acuerdo que Carmen Armendariz me mandó los primeros 10 capítulos. Hay un suceso muy importante en la primera semana que no lo puedes creer y que la gente ni se la espera. Y entonces de repente lo empiezo a leer, lo empiezo a leer y le mando un mensaje y le digo, ¿qué vas a hacer después de estos 10 capítulos? ¡Ya pasó todo! La historia ha pasado mañana, o sea, podrías acabar con la historia ya porque... Yo me quedé cuando lo leí y dije, ¿cómo? Y cuando supe por qué y todo peor, entonces la verdad es que está muy buena. Oye, ¿y cómo fue también el proceso de trabajar el personaje, no? Es decir, con Carmen o con los directores, ¿cómo fue el modelarlo para lo que la gente va a ver o lo que está viendo en pantalla? Con esta fórmula cansadísima que no sé si a ti te pasa porque me imagino que estás trabajando por Zoom. Sí, sí, sí. Después de 40 minutos dices, ya por favor, o sea, ya necesito apagar esta madre porque ya no la aguanto, porque ya no tengo la computadora, fueron unos procesos de ensayo por Zoom con Francisco Franco, que es el director, que pues para mí es uno de los mejores directores que tenemos en el país. Es un... sobre todo es un guía extraordinario con los personajes porque tiene mucha claridad de qué es lo que quiere ver en la historia, en su cuento. Entonces, este, pues a trabajar y a empezar a darle como matices y empezarle a dar colores y empezar a que los personajes no se parezcan unos entre sí, que tienen diferentes temperamentos, que tienen diferentes... pues es muy interesante, es un proceso muy bonito. Oye, y también con el... hablando ya ahora también, por ejemplo, lo que pasa con Ignacio en Monarca, ¿no?, de este fenómeno de la serie que yo creo que también ha sido... bueno, a mí personalmente como espectador me ha gustado mucho más la segunda temporada que la primera, ¿no? Como que tu personaje y el de Fernanda Castillo le agregaron muchísima, pues, sazón a lo que le sucede a los Carranza, ¿no? Fíjate que estábamos nerviosos porque, pues, entramos como los nuevos del salón, ¿no?, a una historia que ya estaba consolidada, sobre todo entre ellos, ¿no? Pero, pues, muy contentos con el resultado porque el resultado no es nada más la actuación de nosotros o los personajes de cómo están escritos, es armar todo ese rompecabezas en la edición, que Fernando Robsar, que es el showrunner, se encargara de juntar las piezas de las escenas, saber qué iba a acomodar en dónde, cómo iba a contar la historia de amor, cómo iba a contar justo lo que decías tú, que los personajes se equivocan. Y en las equivocaciones es donde conocemos a los personajes de Realmente Como Soy. Obviamente a mí hay gente, no vamos a spoilearla, la gente que no la ha visto, pero bueno, me regañan, me dicen que soy muy buen papá, pero ¿cómo es posible que fuera a hacer lo que hice? Y se vuelve una controversia en donde creo que los seres humanos hemos hecho cosas así, parecidas, porque a mí me han preguntado en las entrevistas, ¿tú hubieras hecho algo así? Seguramente lo he hecho, pero jamás es una cosa con intención de regarte a alguien más, ¿no? Claro, y eso siempre pasa, ¿no? Porque uno generalmente es el bueno, ¿no? O sea, que les suben las cosas y uno nunca se da cuenta o no se quiere dar cuenta de que también es villano de vez en cuando, ¿no? Y que de repente dices, yo no es por jugar un rol antagonista, sino que simplemente dentro de la historia a este personaje que vemos tan bueno, tan buen achón, tan buen papá, tan buen esposo, pues también mete la pata, como cualquier buena persona, ¿no? Oye, además que ese Ignacio se vuelve el objeto de deseo, la manzana de la discordia ahí de las dos carranzas, ¿no? Eso también está padre. Sí está padre, porque sí la pasamos bien. No, la verdad, son escenas tan difíciles de hacer, por más confianza que le tengas, por más gusto a lo que tengas o lo que sea, son escenas incómodas al final. Al final estás mucho tiempo enfrente de tu compañera, yo con Irene tengo una confianza muy bonita y un cariño muy grande, y podemos tener esa confianza de tener una cercanía durante media hora en la que mueven la cámara, en lo que está la luz, y están nuestras bocas así, y estamos platicando de los tlacoyos que nos desayunamos en la mañana, y son escenas incómodas a las que hay que agregarle en el momento pues toda esta pasión y todas estas cosas, ¿no? Pero, pues bueno, creo que el resultado es muy bonito, porque tampoco hay nada ni grotesco, ni desafortunado, ni nada. No está planteado lo que es, se ve. Ahora sí que lo que se ve no se pregunta, ¿no? Claro, además que también todos los personajes brillan, ¿no? Tienen como su momento importante, cada quien tiene como su revancha, su momento en el que se ensucia las manos y como que rectifica, ¿no? Creo que eso se agradece mucho en este momento, sobre las historias que vemos, ¿no? Y más ahora que también tenemos cualquier cantidad de contenidos a disposición, ¿no? Creo que, como decía Carmen Armendariz el otro día en una conferencia de prensa, ahora la protagonista es la historia, ¿no? Nosotros somos los soldaditos que vamos a ir a defenderla y los que vamos a contar el cuento, pero la realidad es que la protagonista pues es la historia. La historia, mientras más poderosa sea, pues más rica es para todos nosotros. Claro. Oye, y con todos estos proyectos, o estos proyectos que por lo menos la gente está viendo ahora, también para ti, ¿cómo ha sido ese proceso, no? Esa madurez como actor, como persona, de llegar a este punto, en esta realidad, pero con estas historias que son como más cercanas y que tienen como muchos matices, ¿no? Que la gente disfruta mucho. Para mí, antes de la pandemia y ahora en la pandemia, siempre ha sido un aprendizaje en cualquier lugar en donde te vuelves a parar, porque son lugares bien diferentes, se trabajan de maneras bien diferentes, con conciencias, con gustos, con entendimientos y concepciones muy diferentes, y para mí, Monarca es muy diferente, te acuerdas de mí, pero los dos me resultan, pues un reto, y reto no suena, tengo un reto en mi carrera, sino un reto de poderme adaptar y de poder hacer lo mejor que se pueda, y ahora los actores podemos viajar en el cine, y los de cine van a la televisión, y los de la televisión van a las series, y se hacen unas mezclas bastante interesantes donde realmente se demuestra que lo que tenemos que hacer es actuar. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Claro, y justo también con este fenómeno pasa también el tema de la multiculturalidad, que como tú mencionas, actores de diferentes nacionalidades se conjugan en proyectos, y también como que habla del proceso o momento histórico en el que nos encontramos, donde seguramente, digo, no podemos abrazarnos como quisiéramos, pero justo también la unión de diferentes maneras de pensar y de diferentes lugares, pues hace o enriquece a una comunidad o a un momento donde, o sea, hay que echarse en la mano entre todos, ¿no? Importantísimo lo que dices, porque ahora, si todo esto que nos está pasando no nos resuena como para trabajar de la mano y olvidarnos de las cosas que son bastante bobas y bastante... Hace rato platicaba con Natalia Tellez y con Fátima, con las que estoy en la serie, en la telenovela, y decíamos eso, cómo hay cosas que se quedaron muy atrás, ¿no? Ahora somos actores que trabajamos... ¿A quién te acuerdas de mí? Se hizo una cosa muy bonita porque se hizo como un ensamble de teatro. Entonces no existen estas cosas de divismos y cosas como de los ochentas que ya para mí parece que están obsoletas en donde no hay estrellas y estas cosas como de otra época que la verdad es que no, lo que hay son actores y actores padres con los que puedes trabajar, ¿no? Claro. Y justo eso también viene como a reivindicar dónde estamos y qué queremos de la vida, ¿no? O sea, porque pues también uno ya no puede estar como viendo qué onda, ¿no? Al contrario, valorar tu presente, te agradecerlo, y que tu futuro sea construido en cosas bonitas y en pensamientos padres para ser generoso con tu prójimo y con tu familia y con tu trabajo y con todo, ¿no? Oye, también, ¿cómo te has adaptado a este rollo de filmar o de rodar en estas condiciones de sana distancia, ¿no? Digo, a lo mejor ya te acostumbraste y lo viste como algo normal, no sé. Es un poco la experiencia porque la gente también quiere saber eso, ¿no? No te acostumbras. O sea, bueno, en mi caso, no sé si la más gente está muy feliz con el tapabocas y la careta y el compañero hasta allá, aunque la cámara parezca que estamos muy cerquita, pero en realidad estamos muy lejos. Es un desmadre porque el protocolo ha cambiado tanto porque los departamentos se han tenido que adaptar y los de vestuario tienen que sanitizar toda la ropa y cada que te cambias tienes que entrar en un proceso de que te desinfectan y el tapabocas y la mano y el gel y el compañero y la PCR y dos veces a la semana. Entonces, la verdad es que por más que digas adaptarte a una nueva realidad, pues no está tan fácil porque ya no podemos llevar los capítulos en papel, si no tiene que ser con tu celular, pero tiene que estar desinfectado, no podemos llevar cosas al ser, hay que comer en un lugar especial con unos como situados en la cárcel. Entonces, se ha vuelto complicado, es muy complejo. ¿Y tú sigues grabando? ¿Todavía están en...? Nos falta todavía como tres meses, yo creo que terminaremos como por marzo. Oye, ¿y este proyecto es el que te llena de momento o por ahí hay alguna otra propuesta o algún otro proyecto que vaya a verse pronto? Fíjate que te voy a contar de los proyectos que voy a estrenar porque de lo que viene pues depende de miles de cosas. Bueno, sí. Voy a estrenar La Templanza que es una serie que hice en España hace como año y medio que no la habíamos podido estrenar porque la pandemia se cerró todo y no pudieron terminar de editar, pero es una historia que escribió la misma mujer que escribió El Tiempo Entre Costuras, que es un libro precioso, y escribió La Templanza y la hicimos en España en unas locaciones preciosas de época. O sea, a mí mero mole, lo que más me gusta a mí hacer lo fui a hacer a España y estrenamos en Amazon Prime. Yo creo que próximamente darán la fecha, pero ya la estaban anunciando y estrenó, no fue mi culpa, con la plataforma Disney que hicieron una serie que no puedo decir nada porque la tienen que ver porque está brutal, brutal, brutal. y me van a ver haciendo algo totalmente diferente. Pues qué padre, ¿no? Justo lo que hablábamos de cómo también un actor se diversifica en diferentes plataformas, ¿no? Que también llegas a públicos que no pensabas que ibas a llegar, ¿no? Y que tú también haces cosas diferentes porque tú yo de repente en una época pues te encasillan y ¡ay, qué bonita! Tu sonrisa, entonces siempre es bueno y si no, entonces de pronto te empiezan a dar otro tipo de personajes y empiezas a descubrir que puedes hacer otro tipo de cosas y es donde se pone muy interesante. Perfecto, Alex. Pues me gustaría concluir la charla nada más con que pues ahí invites al público a ver estos proyectos que están padrísimos que por lo menos ojalá Monarca pronto anuncie una nueva temporada y tú también puedas estar ahí en el elenco. Pues a todos nuestros amigos que nos están viendo los invito a que no se pierdan Monarca, ya están los ocho episodios en Netflix para que la vean porque se la van a echar de volada, ¿verdad? Es como que de la pieza a ver y dices ya, bueno, me voy a echar otro ya, otro ya, otro ya, ya son las cuatro de la mañana y ya te le echaste y estamos en Teacuerdas de Mí en Las Estrellas a partir del lunes que acabo de pasar ayer y pues ahí seguiremos son bastantes capítulos son 87 capítulos si nos quieren acompañar vamos a estar ahí a las nueve y media de la noche. Va que va, perfecto. Pues te agradezco mucho el tiempo y que siga el éxito con los proyectos. Gracias a ti, que me dio mucho gusto saludarte. Igualmente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!